Y un grupo de jóvenes voluntarios volvieron a hacer de la suya este fin de semana y tratar de suplir esa desidia municipal que sufrimos prácticamente todos los ciudadanos a nivel país. Hoy bachearon en hora de la noche, madrugada, estuvieron trabajando intensamente bacheando la avenida Mariscal López. Gracias a la donación de cuatro toneladas de asfalto en frío, los jóvenes de Bacheando P.I. nuevamente salieron a las calles a hacer el trabajo que le corresponde a los intendentes municipales. Esta vez fue sobre la concurrida avenida Mariscal López, que al parecer está olvidada por el jefe comunal, Oscar Nenecho Rodríguez. La consigna para hoy era bachear Mariscal López, avenida Mariscal López. Nosotros no mencionamos ciudades, no mencionamos absolutamente nada, solamente que iba a ser Mariscal López. Si bien hicimos un rastrillaje de punta a punta, fuimos determinando cuáles iban a valer la pena y cuáles no. En ese caso encontramos aquí en la zona céntrica de Mariscal López, en la ciudad de Asunción, dos agujeros que decidimos taparlos. Yo creo que la desidia sería más bien evaluada por zonas, no todas las zonas son por igual. Hay zonas que cuidan bastante esos detalles, otras que no. Pero en general nos encontramos un abandono del 50-60% en todas las localidades. Los jóvenes no prometieron que los baches recapados duren un año. Sin embargo, enfatizaron que al menos representa una acción inmediata ante la desidia municipal, que se presenta en varios distritos del departamento central. Reiteraron que no pertenecen a ningún grupo político y desacreditaron a quienes los involucran con el intendente de Asunción. No formamos parte del equipo Nenecho, lo decimos públicamente, no formamos parte de ningún equipo político, no tenemos fines políticos con esto que estamos realizando y nada, somos jóvenes. Si hablamos del financista, porque muchos decían que éramos financiados por Nenecho u otros, eso no es así, nuestros financistas acá, un joven más. Sobre la inacción municipal, remarcaron que urge un control real de los recursos económicos que manejan las municipalidades. Se dice que hay plata, se dice que tanto el presupuesto, pero nunca se ve mejora, nunca, nunca se ve mejora. A mí me parece que falta controlar, controlar bastante qué se hace con el fondo que se da para reparar las calles, para el mejoramiento vial en general. Bacheando PI ya realizó trabajos sobre la avenida Artigas de Asunción y otras arterias de Fernando de la Mora, San Lorenzo, San Antonio, Lambaré y Villa Elisa.